Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Excel y hoy estaremos hablando acerca de como agregar la barra de herramientas en Excel por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos La ventana de Excel contiene un amplio repertorio de herramientas opciones y funciones a las cuales se puede acceder de manera rápida y sencilla a través de una interfaz intuitiva y agradable a menudo esta interfaz se divide en diversas secciones y barras es decir conjuntos específicos de herramientas que cuentan con ciertas características en una de estos espacios se domina la barra de herramientas por eso te vamos a enseñar a como mostrar lo que sería la barra de herramientas en Excel Una vez aquí en lo que sería nuestro ordenador nos vamos a dirigir a lo que sería la aplicación de Excel verdad y queremos saber como mostrar lo que sería la barra de herramientas o como agregar la barra de herramientas pues para ello es muy sencillo primero te voy a enseñar que digamos entraste a su Excel por primera vez o ya habías entrado antes pero no había pasado este apartado de que tu barra de herramientas no se encuentra disponible en Excel o no se nota verdad y quieres saber como volver a mostrarla o como volver a agregarla puedes hacerlo es un apartado muy muy sencillo verdaderamente es algo muy sencillo que te voy a mostrar de una manera muy simple la primera forma es irnos a lo que sería el apartado superior derecho aquí en lo que sería en la x para cerrar el programa pues al lado izquierdo te puedes encontrar lo que sería la parte que dice opciones de presentación de la cinta de opciones o de la cinta de barra de herramientas verdad entonces le damos allí y nos abre este apartado una vez abierto ese apartado aquí nos dice mostrar pestañas mostrar sólo las pestañas de la cinta de opciones hacer clic en una pestaña para mostrar los comandos que significa pues te lo enseño si le damos aquí nos va a enseñar lo que sería nuestra barra de herramientas y si le damos a clic a una pestaña nos abre lo que sería el apartado de esa pestaña o las herramientas de esa pestaña si le damos afuera se cierra eso eso lo que sería mostrar solamente pestañas verdad entonces ahora ya el segundo apartado la segunda opción dice mostrar pestañas y comandos mostrar comandos y las pestañas de la cinta de opciones en todo momento que significa pues si le damos allí como puedes ver cuando leemos ahí se va a mostrar lo que sería la pestaña y de una vez también el comando de esa pestaña o los comandos de esa pestaña ya sea en la pestaña de inicio en la pestaña insertada en la dibujar disposición en cualquiera verdad pero digamos que quieres modificar lo que sería tu barra de herramientas o tu pestaña de herramientas verdad como lo haces pues muy sencillo te vas al apartado de archivo y te vas aquí en el apartado izquierdo inferior donde dice opciones una vez centrado en este apartado le das donde dice personalizar barra de herramientas y aquí vas a eliminar lo que sería el apartado o las pestañas que no vas a necesitar digamos yo voy a quitar lo que sería la pestaña de acrobat o que me da la acrobat crear pdf que va compartiendo déjame la acrobat pero voy a quitar lo que sea el apartado o la pestaña de ayuda y la de complementos no la voy a dejar voy a dejar la de complementos pero voy a quitar la de dibujar listo una vez hecho esto vamos a darle en aceptar y automáticamente como puedes ver mi pestaña se han reducido porque quite la de dibujar y deje la de acrobat y también quite la de ayuda entonces de esta manera puedes agregar lo que sería tu barra de herramientas al apartado de excel si se ha desaparecido si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós